De los que trabajan, mejor de todo, cerca de la esperanza. ¿Cuándo vos le gustamos? Por ahí, por no bien. Se suene, se suene, despierta el alma. De los que tienen una tierra sana, va a ser el punto que se clama. Va a ser maravilloso, que lejos están, pero te siento. ¡Aquí de María! Se suene, crucesa, corona y solar, puertas gigantes. ¿Por dónde entrarás? Y da noticias y el bendito paz. ¡Aplausos! 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 Bueno, buenos días, dueña, a ver cómo me están recibiendo ustedes. Recibo fuerte y claro, buen día, Furios, buen día, Bernara. Me identifico bien al que está a su derecha. Se recibe fuerte y claro. ¿Vos cómo recibís? Bien, por suerte, lo estamos viendo bien. Muy nítida la imagen y se escucha muy bien. Bueno, adelante con la presentación de las personas que tienes ahí en tu visita especial hoy en la base de Maravio. Bueno, ante todo, te doy una novedad del servicio, así pensamos bien. Estamos por traer a la gente de Esperanza a las dos y media. Eso es un dato que te lo transmito por acá, porque es medio inmediato. Volviendo al tema de toda la gente que tengo en este LAN, personal del gabinete, personal de la justicia de Comodoro, personal del Chaco, dirección del Antártico, que están volviendo, algunos periodistas. Así que, en general, cuando hagas el paneo, los vas a ir chequeando y se van a ir presentando cada uno para que sepan quiénes son los que están acá. También el oficial que vino a tomar los exámenes. Bueno, si me olvido de alguno, ya lo vas a interrogar. Por aquí estamos dispuestos para que aceptar todas las preguntas o inquietudes que tengan ustedes desde allá. Bueno, en este LAN especial que hemos tenido, que es el número 10, que está en ejecución todavía, tenemos varios frentes. El primero de ellos es el gabinete psicofísico, que ahí nos veo una imagen, como vos lo hiciste, a la parte personal del gabinete, que ahí en el paneo ese que se hizo, me gustaría saber por parte, primero del médico, cómo había previsto todo lo que era la parte del gabinete y cómo fueron los resultados por parte de Comodoro. Bueno, ahí te lo van a poner a responsables de la parte o de la idea que tuvimos en cuanto a la compresión del gabinete aquí en Maracu. Bueno, buenos días, señor Comodoro. Buenos días a las personas que están allí con usted. Bueno, como usted sabe, nos fuimos comunicando todo este tiempo. Fue un proyecto que lo elevamos aproximadamente en enero o febrero. Fuimos programando las actividades, coordinando junto con la gente de Lima de vía telefónica. Y bueno, gracias a Dios se pudo concretar, el objetivo se cumplió. Nosotros estamos muy contentos. Primero quería agradecer al departamento, a la gente de la base Marambio, al escuadrón C-130 Hércules, por permitirnos llegar a cumplir la segunda etapa de este querido proyecto, que es con la llegada de los indígenas chaqueños, los pueblos indígenas por primera vez en el suelo antártico. Creo que nosotros ya nos damos por hecho. Estamos muy contentos. Fue muy emocionante, tanto para mí como para estos queridos hermanos. Y bueno, agradecerles. Y es muy, muy emocionante. Sinceramente digo, nos sentimos muy contentos. Bueno, ¿me pueden poner a la hora con alguno de los interesantes del Chaco que esté presente? Ahí te va a contestar, oiga. Buenos días, señores. Yo soy Lecho Audencio Zamora, el pueblo de Chi, que vivimos en el Gran Chaco. Estoy muy agradecido con toda la gente que hicieron el esfuerzo y es posible que nosotros estemos aquí. Aquí tengo una idea bien clara de lo que es tener un cielo limpio, tener gente amable, tener buena presión. Uno se siente muy igual y ojalá que se pudiera transmitir a toda la nación para que aprendamos mucho de esta gente. A parte de este estudio, la ciencia y todo lo que hacen, ¿no? Bien, pero me gusta mucho la parte humana de la gente que trabaja en aquí. Bueno, fue... Se motiva sus palabras. De igual forma, yo creo que esto es un hecho trascendente también, no solamente para nosotros, el departamento o la Fuerza Aérea en particular, sino un hecho de inédito de que, siendo que es la primera vez que una comunidad aboríten en nuestro territorio visita la Astártida, y que es un hecho realmente destacado, en el cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de que ustedes estén ahí y formar parte de este proyecto que se inició en los grupos culturales de la droga, donde ya prácticamente estamos llegando a la culminación del proyecto Astártida, que es un proyecto que nosotros hemos apoyado desde un principio. Bueno, los resultados se van a ir viendo de a poco, porque esto recién está comenzando a ejecutarse y esto no termina aquí, sino que continúa todavía con ya la parte final del proyecto, donde se van a ver reflejados todos los resultados que se tenían en el crédito en el principio. Y para nosotros es un orgullo, una situación, que ustedes estén formando parte de esta 10 de este gran especial. Muchas gracias, señor. Bueno, y a ver con quién podemos continuar. Bueno, parte del personaje... Bueno, pues, vamos a ver con ti. Gracias. 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 Tratá de apurarte. A ver, ¿cabe? Estamos tomando un cortadito a la freezer. A la freezer, con 42 grados de sensación térmica. Estamos tomando café congelado. Así se pone todo aquí. Pero todo, ¿eh? Para lo que se pueda imaginar. ¿Cómo se pone? ¿Todo se pone así? No. 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 х No. No. Gracias. 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 Incluso. Tengo balones, apuana. Eso no sabe nadael,不要 está. Sí. Todavía no. Todavía no porque va al jardín todos los días. Pero, cuando lo tengas ahora en una temperatura de 2.40, cuando llegue a cada 2.40, ahí lo colocas. Ah, bueno. Cuando llegue, si lo pones antes, no se ve a la temperatura. ¿Cómo va jefe? Hermoso. Esta es la parte que yo estaba haciendo. Este es mi trabajo. Quieres firmar esta parte. Esto es lo que yo estaba en este momento ocupado. ¿De dónde sos? ¿De qué canal sos? Soy de... Para llevar tus recuerdos. Soy de... Resistencia. Ah, de Resistencia Chac. Muy bien. ¿Sos alguna visita de un compañero mío? Sí, vinimos junto con los indios. Ah, vinieron con el tema de los indios. Sí. Qué lindo. Bueno, llévate un lindo recuerdo. Te vas a llevar la pancita bien llena, ¿no? Muy bien. Esa es mejor recuerdo que es imposible. La pancita llena. Qué más. Qué más. Ha comido unos buenos locros, empanadas. El locro hoy estuvo espectacular. Las sopitas los otros días de zapallo que les hice. Qué otra cosita más que rica que comiste. Varios cositas, ¿eh? Sí. Varios cositas. Los postres. Los postres que te comiste, espectacular. Y bueno, tratamos de atendernos lo mejor que podremos. Para que se vayan y don un lindo recuerdo de la tercera. Muchísimas gracias. Todo muy bien. No, no. Por favor. Chao. Que lo vayas bien maestro. Que lo hayas disfrutado, ¿eh? Pase una feliz estadía. Por que se viene. Que lo vayas disfrutado, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Toma en agua acá los muchachos! ¡Gracias! 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 ¡La ciencia! ¡La ciencia para que los jóvenes! Le ruego disculpas por la voz, lamentablemente todavía sigo un poco afónico, así que voy a apelar al recurso del micrófono porque no me da la voz. Les agradezco la presencia de esta cena a todos ustedes y quisiera pasar un aviso parroquial, así que va a consistir justamente en el tema de mañana. Ya se ha confirmado el vuelo para el día de mañana, va a despegar a las 9 de mañana de Río Gallegos, a las 12, 12.30 estaría revisando el Marambio y entonces la intención es la siguiente, que ustedes por favor, les rogamos encarecidamente, preparen sus bolsos, sus efectos personales, esta noche o mañana a primera hora, cuando vengan a desayunar, déjenlos allá donde los recogieron el día en que ingresaron acá a la base, en la cocina o atrás de la cocina. Lo vamos a pasar a buscar con un camión y lo vamos a llevar para preparar para carga. Entonces sería importantísimo que ustedes conserven lo que van a llevar consigo, preparen sus bolsos y los traigan a la hora del desayuno, nosotros lo vamos a llevar hasta la terminal de pasajeros. El segundo tema es que el avión cuando aterrice no va a cortar motores, va a ser exactamente lo mismo que hizo el día que aterrizó aquí, cuando ustedes vinieron, pero a la inversa, es decir, primero van a ingresar ustedes por la parte de atrás del avión y luego vamos a colocar la carga para que se cierre el portalón trasero y despegue el avión. Esto implica que ustedes tienen que ingresar, como les dije, primero antes de que la carga y luego que ingresó la carga, el que se quedó atrás va a ir colgado, va a ir del lado de atrás del avión y va a ir bastante incómodo porque no van a estar preparados los asientos para ello. Entonces les rogamos que cuando nosotros les avisemos, vayan a terminal de pasajeros, así se chequean con el cabo principal Gallardo, va a chequear la lista de pasajeros y estén en apresto para que cuando les demos el aviso, suban de inmediato al avión, se ubiquen, se sienten lo más rápido posible. De esa manera optimizamos los tiempos del avión en plataforma porque mañana va a estar bastante frío. Así que en líneas generales, les quería avisar esto, estaría aterrizando aproximadamente a las 12 o 12.30 acá en Marambia. Está previsto un almuerzo que va a ser bastante frugal, dado que van a tener que volar. Entonces a aquel que se sienta incómodo con la panza llena durante el vuelo, les conviene comer poco. Y bueno, espero que disfruten del vuelo en esa circunstancia. Los dejo acá con el locutor oficial de la base y espero que se diviertan esta noche. Gracias. Bueno, señores, buenas noches. Generalmente todo lindo termina. Mañana la votación 25 y el resto de la gente de la base nos volvemos a quedar solos. Hasta el próximo año. Antequina. Aplausos. Aplausos. Bueno, buenas noches a todos aunque nos vemos todos los días durante todo el día, pero buenas noches estamos todos reunidos en el almuerzo antes de agradecer los presentes recibidos quiero hacerles llegar la satisfacción de haberlos tenido acá en la base quizás mañana estemos medios apurados ustedes saben cómo opera el Hércules así que la llegada va a ser tan a lo mejor rápida y rápido el embarque así que es muy probable que alguno quede sin saludar el día de mañana digo alguno porque trataremos de saludarlos a todos el mejor motivo, el mejor momento para hacerlo es ahora están todos en nombre de toda la base les agradezco la presencia espero que lo hayan pasado bien y bueno, en parte empezamos con el Instituto Nacional de Misión Aeronáutica y Espacial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.